Ay chicos, no había visto que tiene colita atrás, si no va a andar ahí moviendo la colita la Piggy Aunque esta Piggy tiene la panza peluda chicos, miren Chicos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Gory y si esta es la primera vez que vienes a este canal Te invito a que te suscribes y que actives la campanita de notificaciones Para que cada que haya un nuevo video te llegue la notificación y seas el primero en verlo El día de hoy chicos, como ya lo vieron en el título del video, vamos a estar haciendo el perfil de Piggy.exe Así como lo escuchaban chicos, vamos a estar haciendo el perfil de Piggy.exe Pero antes chicos, les recuerdo que aquí está mi Instagram, así que si aún no me están siguiendo, pues que están esperando, vayan a seguirme Pues ahora sí chicos, vamos a comenzar a crear el perfil de Piggy.exe Y estoy muy 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 contenta porque miren lo que acaban de ponernos chicos, es la cabeza de Piggy Wow, no lo puedo creer, que emoción. A ver, vamos a comprarla, vamos a comprarla y ya la quiero usar, ya la quiero usar Pero no, 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 espérate Cori, espérate. Ok, ya pues ya tenemos la cabeza de Piggy, verdad Pero ahora aquí el problema va a ser a ver si logramos encontrar algún vestido que se le parezca al de Piggy O será que aquí vendrá el vestido de Piggy A ver, vamos a ver, vamos a ver. Viene esto rojo chicos En pantalones viene todo esto rojo, pero pues no, o sea nada que ver con Piggy Nada más tenemos esto chicos. A ver, vamos a ponerlo Pero esto no es un vestido, tenemos que encontrar un vestido chicos Solamente encontré este chicos, pero pues este obviamente que no me convence Así que vamos a buscar alguna otra cosa. A ver, vamos a ponerle camisetas Piggy Mmm, no. Esto es lo que me parece, pero no A ver, camisas. Vamos a ponerle Piggy Necesitamos un vestido rojo chicos, un vestido que sea en color rojo No, no viene nada A ver, toda la ropa vamos a ponerle Piggy No, no tenemos la ropa de Piggy chicos A ver, quiero ver si dentro de la ropa que yo tengo puedo encontrar algo rojo No, no tengo nada rojo chicos, nada, nada rojo Si imaginan a Piggy con esta roja Ya nada más le busco una falda Ok, pues no me queda más que ir buscando de uno por uno A ver si encuentro algo que me guste chicos Ah, a ver, había unas faldas amigos Que yo compré una falda en negro Pero no sé si esa misma falda está en rojo A ver, en ropa, cintura Esta falda chicos, esta que la pudiéramos encontrar en rojo A ver, no estará por acá Miren, está esta de aquí No sé No es roja, pero es color rosita A ver, ¿creen que pueda quedar esta chicos? A ver chicos, no sé si esta falda pueda quedar Vamos a ver, vamos a ver Yo digo que sí pudiera ser Pudiera ser como parte del vestido de Piggy Creo que sí, no chicos No es roja Pero tal vez pueda funcionar Que va a andar un poco rabón a la Piggy Pero no sé Es que me gustaría que esta falda estuviera en color rojo Pero no hay rojo Acá tenemos otras faldas A ver, vamos a abrir todas estas faldas Son en color rosa Oh, esta me agrada chicos Esta me agrada Me agrada bastante Ay, nada más que el problema Es que la piel también es color rosa Entonces toda rosa No sé cómo se vaya a ver A ver esta Esta me gusta muchísimo más chicos Pero no sé si me va a quedar No sé, no sé Tengo mi duda Al poner la piel rosa No sé qué también se vaya a ver Pero bueno, la voy a comprar Me gusta, me gusta, me gusta Espero que sí quede Y nada, que me la encuentre en rojo A ver, no voy a estar por acá en rojo Esta es la falda chicos Que me he comprado Espero que se vea bonita Esta Piggy Me gustaría verla Ah, miren chicos Encontré esta Es de Santa A ver, vamos a ver Vamos a ver A ver, vamos a ver esta otra chicos Porque es roja Pero está muy navideña Entonces no sé qué tan buena idea Uy chicos No sé chicos No sé Esta fue la que me compré Chicos Pero encontré Esta otra roja Uy Que no la había visto No sé ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál queda mejor? ¿Esta o esta? ¿Esta o esta? Pues vamos a comprarlo las dos Y a ver qué pasa chicos A ver con cuál nos quedamos Ok, ya la tenemos chicos Ya la tenemos Cha 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 Ahora sí Entonces nada más Nos faltaría la parte de arriba Tengo que buscar algo Como en color rosita Y algo en color rojo Para cualquiera de los dos vestidos Ok chicos A ver Me voy a comprar Esto de aquí Que viene siendo ya La playerita roja Con las piernas Ya las trae rosas Así que vamos a comprarlo Y nada más sería Que me voy a pintar las manos Y todo el cuerpo De color rosa Vamos a ver Si esto me funciona chicos Así que ahora Nos vamos al avatar Por cierto chicos Me va a hacer falta El cuerpo Torso ¿Qué torso tengo por aquí? No tengo ningún torso gordito Más que este ¿Qué es el torso de oso? No Creo que este no me va a funcionar A ver Chicos Me voy a comprar El cuerpo del pingüino Para ver si este puede funcionar Para ponerme El torso del pingüino Espero que funcione Y pueda ponerle Otras piernas Y otros brazos Ok Vamos a poner solamente El torso del pingüino Chicos Nada más Ay caray Se me ha pedido Raro Que se ve Ay no No sé si me gusta o no Se ve media curiosa Ay no A ver Vamos a ver si le quedan Otros brazos A ver Cuerpo Cabeza Torso Brazo izquierdo A ver ¿Qué brazo le puede quedar? A ver Este de aquí Que es más gordito No sé Está medio curioso No sé ¿Cuál le puede quedar? ¿Cuál brazo le queda más? Es que le queda muy separado ¿No? A ver Vamos a ver Este otro de acá Creo que pudiera ser mejor Ese chicos Pero es que le queda Muy separado A ver Este de acá abajo No Tengo mi duda Es que ¿Por qué se ve así Separado chicos? Ay Tengo mis dudas A ver ¿Cuál? ¿Este o este? ¿Cuál le queda más pegadito? No Pues es que ninguno ¿Verdad? Yo creo que le voy a poner Este de acá abajo No sé Bueno A ver A ver ¿Qué pasa? A ver ¿Qué pasa? Ok Ya tiene ahí Esos dos brazos Que los tiene separados ¿Por qué los tiene separados? Ay No sé Se ve chistosa Mi bonita Ay Chicos No había visto Que tiene colita Atrás ¿Qué? ¿Qué es eso? Espero que ya con la faldita Se le tape Esa colita Que se le ve ahí Porque sí Se ve muy chistosa Nada que ver Esa colita A ver Ahora vamos a ver Las piernas O le quedarán bien Esas piernas Yo creo que están bien ¿No? Porque pues igual No se le van a ver tanto Ah De una vez Vamos a cambiarle El tono de piel Chicos Vamos a ponerle Rosita Se me hace que es este El rosita Ay no Este rosa No está muy feo A ver Vamos a probar Este otro Más bajito Sí Yo creo que este Está bien ¿No? Yo digo que este Está mejor No sé ¿Qué dicen ustedes? Pues creo que sí Se le ve bien Esta pierna ¿No chicos? La otra está muy cuadrada Ok Ya va agarrando Forma el cuerpecito Chicos Ahora sí Vamos a vestirla Toda 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 A esta pigi Chicos Ay Espero que con la faldita Se le logre tapar Esta colita Que se le ve por acá Está muy fea Esa colita Si no Va a andar ahí Moviendo la colita A la pigi Bueno ya Ahora sí chicos Vamos a vestir Toda 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 A esta pigi Sombrero Ay no Lo último que le voy a poner Es la cabeza Mejor lo último que le voy a poner Es la cabeza Para Para sorprendernos Al final Ropa Pantalones Vamos a ponerle Esto de aquí Uy Tengo miedo chicos Tengo miedo No sé cómo va a quedar Esta pigi Ok Ay nada más Que los brazos Le quedan separados Chicos No Bueno ya ni modo A ver Cintura Vamos a ponerle Esta faldita roja Y ahorita le vamos a medir También la rosa Para ver cuál le queda Mejor de las dos Uy Aunque esta pigi Tiene la panza peluda Chicos Miren Ay no sé Qué chistosa se ve Ah pero bueno Miren La colita No se le ve Chicos La colita No se le ve Ay yo digo que Sí me gusta Sí chicos No sé Sí me gusta Sí me gusta A ver vamos a poner la falda A ver vamos a poner la falda rosa Como quiera Porque me encantó la faldita rosita Ay no Saben qué chicos Esta falda me gusta mucho Porque casi no se le ve la panza peluda a la pigi La tapa más Pero el problema es que Ay es rosa Ay Cómo no hay en rojo A ver chicos Miren Me he encontrado el garrote Dentro de las cosas que yo tenía Me he encontrado este garrote Este garrote de madera Que era de granny creo Wow Pero la verdad es que este garrote Nunca lo he pude utilizar en ningún juego No sé para qué tipo de juego será Porque en todos los que lo abro No aparece ese garrote Pero bueno Ahora sí chicos Ahora sí viene lo menos bueno Vamos a ponerle la cabeza a Pigi Sí Ok nos vamos Nos vamos a sombreros chicos Y Si es en sombreros ¿Dónde está? Ah sí acá está Qué nervios Qué nervios Qué nervios Y Cha 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 Vamos a ver cómo queda esta Pigi.exe Sí Wow Chicos Miren Qué bonita Qué bonita es esta Pigi.exe Chicos Me encantó Me encantó Me encantó Wow Qué belleza de Pigi Chicos Sí Nada más que se le dio la panza peluda Aquí está Pigi No se ha depilado la panza Y la cola de pingüino Ahí está por debajo chicos Creo que sí está Sí me ha quedado bien chicos Creo que sí me ha quedado bien esta Pigi Así que ahora sí chicos Es momento de enfrentar a esta Pigi.exe Versus Pigi La del juego La verdadera Pigi Ok chicos Ya estamos aquí en el juego de Pigi Miren qué bonita me veo Sí Qué bonita es esta Pigi Pues ahora sí chicos Vamos a salir Ay mamá Ay mamá Ay mamacita Vamos a salir a buscar Las pistas chicos Ya no supe En qué juego me metí Si fue en el de infección O O este O en el normal En el En el normalito En el primerito que salió Oigan no me puedo agachar Sí se me puedo agachar Está muy grandota A ver vamos a agarrar esta llave naranja A ver vamos para arriba Vamos para arriba Ay mamá me espantaste De seguro yo también la espanté a ella Te voy a espantar amigo Me pregunto ¿Pensará que soy la verdadera? No No verdad Está bien que sí me parezco Pero no A ver a ver Vamos a buscar Vamos a buscar Vamos a buscar Aprete Oh no Oh no Ciérrate Ciérrate Mejor ciérrate Y déjala a mi hermana malvada A ver ¿Para dónde nos vamos chicos? Chicos Ando un poco norteada No sé ni qué es lo que tengo que hacer Necesitamos el martillo Ahí ¿Qué hay por acá? ¿Qué hay por acá? ¿Qué hay por acá? A ver Ay me espanto Ay 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 Ven ven Amiga Acá El martillo amiga Ven acá Uy no Allá va mi amiga con el martillo Ay ya va para abajo Ya va para abajo ¿Qué? ¿Lo dejó? ¿Lo dejó? ¿Por qué dejaste el martillo amiga? ¿Por dónde era? A ver Vamos a ver Dónde era Donde teníamos que abrir Tenemos seis minutos Menos de seis minutos chicos Ay ya me perdí Ya no voy a encontrar esa cosa Que tenía que abrir chicos Con el martillo Ay no Es lo malo De que nos perdemos Aquí en estos mapas Yo soy pésima chicos Soy pésima Porque me pierdo siempre Siempre, siempre, siempre Me pierdo ¿O será que ya lo habrá abierto? ¿O qué? ¿Qué falta amigo? ¿Qué falta? Tú dime, tú dime Yo lo hago Tú dime No hay problema A ver ¿En qué les ayudo? ¿En qué les ayudo? O nada más me quito Porque ando estorbando Ay chicos Es que los mapas de Piggy En serio que me duelen mucho la cabeza Porque O sea Son infinitos O sea Están bien complicados Están muy, muy, muy grandes Creo que me agradan más los del pelotocino Porque están más pequeños Y para todo esto No sé ni siquiera Dónde esté la puerta chicos La puerta donde Tengamos que escapar Yo ando por aquí Bien relajada De verdad Caminando como si nada Esperando a que mis amigos Hagan todo el trabajo Para allá yo nada más salir Yo no ando haciendo nada chicos Nada más ando aquí Paseándome como loquita Que hace falta Que Ay mamá Ahí está la Piggy Ah ya Salí ¿Qué? Escapé chicos Escapé Sin mover un solo dedo Nada más me anduve paseando Por todo el subterráneo chicos Y no hice nada Miren Pero qué bonita Esta está Piggy Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar El video del día de hoy Si les ha gustado No olviden dejarme su like Suscríbanse al canal Si es que aún no están suscritos Recuerden compartir Todos los videos Con todos sus amigos Y ya lo saben Que nos vemos En otro videito Bye Bye